Pedro Ignacio Tavra Rodríguez, comisario de la Comisaría Central del Frente Policial Cajamarca. Comandante PNP, Lelis Manuel Ludeña Díaz, jefe de la Oficina de Administración del Frente Policial Cajamarca. Comandante PNP, Giovanna Sánchez García, jefe del Policlínico Policial Cajamarca. Señores oficiales y suboficiales. En este día quiero agradecer a Dios, el gran instructor de la vida, quien nos brinda la salud para cumplir nuestras metas trazadas. Permítame agradecer por la oportunidad de dirigirles unas palabras alusivas a la celebración de una fecha muy importante y trascendente como es el Día Internacional de la Mujer, celebrada mundialmente el 8 de marzo de cada año. Corresponde de primer orden hurgar en los antecedentes históricos de la instauración del Día Internacional de la Mujer. Y al respecto, podemos mencionar que principalmente se atribuyen a dos hechos importantes como motivo de inspiración para escoger dicha fecha. Ambos eventos ocurrieron en la ciudad de Nueva York. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año de 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo ocurrió en 1908. Ese año aproximadamente 40 mil costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos a mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio dentro de una fábrica textil. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. Supuestamente, estos dos hechos ocurrieron alrededor de la fecha de 8 de marzo. Consecuentemente, esa es la explicación por qué el día 8 de marzo de cada año se celebra en cada estado del mundo el Día Internacional de la Mujer. En ese sentido, el Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes indiscutiblemente en el Movimiento Internacional de Mujeres Socialistas de finales del siglo XIX, cuya exclusiva finalidad fue promover la lucha por el derecho al voto de la mujer, sin ningún tipo de restricción basada en los niveles de riqueza, propiedad de su educación. Así, en el siglo XX, cuando se inicia la gesta emancipadora del sexo femenino, y es en 1975 la fecha exacta en que la Asamblea de las Naciones Unidas reconoce el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Así también, tenemos que destacar la importancia del papel de la mujer, demostrando su capacidad y competitividad en diversos trabajos, los mismos que le demandan esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Es así que ahora podemos observar a muchas mujeres que hoy estudian y o trabajan en áreas que antes estaban reservadas exclusivamente para los varones, tales como economía, derecho, mecánica, ingeniería, ciencia, tecnología, policía, ejército, manejo de maquinaria, pesada, astronautica, etc. Pero lo más importante es que se desempeñan con igual responsabilidad y eficiencia que los varones, y cada vez son más las mujeres quienes destacan por su inteligencia, dedicación y honestidad, logrando grandes éxitos profesionales y aportando desarrollo para sus países. La mujer de esta era es emprendedora y demuestra su capacidad y potencial para destacar en cualquier área, más aún a nivel profesional, académico y laboral. Sin embargo, lo que a muchos nos preocupa es que al tiempo que esto ocurre en algunos lugares del país, lamentablemente hay zonas donde las niñas, jóvenes, madres y ancianas experimentan la violencia, el acoso sexual y la desigualdad de derechos. La mujer, como persona humana, no es más ni menos que el hombre, ambos tienen iguales derechos. Sin embargo, por múltiples razones sociales, culturales o religiosas, en la realidad han sido siempre y siguen siendo ahora víctimas de diversas y odiosas discriminaciones. Hagamos verdaderos votos y compromisos para que el real sitial y total reconocimiento de los derechos de las mujeres se den muy pronto en las mentes y corazones de las personas de todos los rincones del mundo. Finalmente, señoras y señores, hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, desde esta palestra expreso mi saludo, reconocimiento y felicitación a todas las mujeres, anónimas o no, presentes o no, de todas las latitudes del mundo entero. ¡Viva el Día Internacional de la Mujer! Muchas gracias. ¡Perdad! ¡Atención! ¡Atención!